Hola, soy Dani Granero de cashtrainer.com y me gustaría presentaros una herramienta, una sencilla herramienta que se llama Previsión de Ventas y Márgenes para Restaurantes. Es una herramienta para calcular, como veis en este pequeño dashboard, los ingresos, costes y el margen bruto anual. Este dashboard viene del resumen de ingresos y márgenes. Aquí vemos los ingresos de ventas y los márgenes dividido entre secciones, en recetas, menús y bebidas, y una última sección que sería el total. Aquí es donde realizamos la previsión de ventas, pero esta previsión contiene datos que hay que elaborar o configurar desde un principio. En un principio vamos a configurar los escandallos, los menús, y para eso necesitamos registrar los costes de las materias primas y los costes de las bebidas. Aquí registramos todos los costes de las materias primas que vayamos a incluir en los escandallos. El producto, estos son datos que son informativos, el distribuidor, la familia de compras, la unidad de medida, lo importante es el coste estándar, el coste unitario del producto, sin IVA, por supuesto. En costes de bebidas introduciremos el producto y el coste estándar sin IVA. El distribuidor, la unidad de medida, es informativo. Para una mejor clasificación podemos introducir hasta 10 familias de escandallos. Y podemos elaborar hasta 40 escandallos. En la elaboración introducimos la materia prima y el consumo medio para el número de reacciones que añadamos aquí. Podemos poner, para calcularlo para una ración o para 4, pero siempre la cantidad de consumo medio tiene que ser para el número de reacciones que pongamos en el escandallo, ya que al final el coste directo de la materia prima por ración va a tener en cuenta el coste de los consumos dividido por el número de reacciones. En el caso de los menús, lo que se hace es seleccionar los escandallos o recetas que ya tengamos configuradas. Aquí podemos añadir un 100% de tamaño de la ración para una persona. Aquí vamos a llamarle menú 2. Podemos llamarle como queramos. Y podemos poner otra cosa. Aquí pongamos el tamaño de la ración 100. Bebidas, pues bueno. Aquí se puede poner un producto específico o productos genéricos. Por ejemplo, los refrescos con un coste unitario de cada refresco. Por ejemplo, agua. Pues también, por ejemplo, por litros, por unidades de medida a la que necesitéis. Vamos a poner, por ejemplo, una lata. Y aquí pongamos 100. Vale, esto sobre todo para el tema igual de copas de vino o bueno. O digamos productos que tienen que tener, por ejemplo, pues una... Si pongamos, por ejemplo, el 33%, podría ser una copa de vino. Podemos dejarlo... Nuevamente que incluye o puede ser... Puede incluir también café, por ejemplo. Y aquí habría que poner cuánto sería, dependiendo de la unidad de medida, del coste de compra del café. Pues podría ser, no sé, 2%, un 3%, por ejemplo. O un 5%. No sé cuánto es. Bien, al final el objetivo es sacar los costes. Tanto de las recetas como de las bebidas. Y obtener un coste del total del menú por ración. En previsión de ventas, lo que hacemos es, en las recetas, asignarle un precio de venta. Y la cantidad que se prevé vender al mes de cada receta o espandallo o plato, como queramos denominarlo. Lo mismo para los menús. Un precio de venta medio. Las cantidades que se prevé vender todos los meses. Y lo mismo para las bebidas. De forma independiente a lo que son platos y lo que son menús. Aquí podemos estimar cuánto se vende de cada cosa y a qué precio lo venderíamos. Y con toda esta información generamos la previsión de ingresos, tendremos los costes y, por lo tanto, el margen bruto, tanto de recetas, menús, bebidas y el total. En esta herramienta nos incluyen los costes fijos o costes de estructura, ya sea alquiler, sueldos y salarios, suministros, amortizaciones. Pero bueno, si alguien lo necesita, se podría personalizar y se podría incluir. Espero que os resulte de utilidad y, si queréis más información sobre esta herramienta, podéis consultar en mi página, castrainers.com. Y aparte de esta herramienta, yo creo más simplificada que la que se ha publicado anteriormente, podéis encontrar muchas más herramientas sobre temas de gestión empresarial. Un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.